Este es un 2013 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, asistencia de mensajes de texto de manos libres, un adaptor de iPad, radio de satélite XM, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, salidas de aire traseras, indicador de temperatura exterior, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un asiento trasero plejable y divisible, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 17,000 mías. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.